Buen día mis amigos y amigas, hoy sí me acordé de saludarlos, ya me han regañado varias veces porque se me olvida saludarlos y se me olvida despedirme al final, pero es que andamos moviditos, ayer en el video de ayer se me olvidó despedirme porque tuve que regresar a trabajar, pero bueno, aquí estoy, vamos a mirarme el Este video quiero que nos deleitemos nuestras pupilas aquí en la Ross porque ya ven que siempre andamos en el negocio, en el negocio, pero hay cosas bellas que también queremos mirar aquí, vamos a mirar un poquito de mercancía y hay un poquito de todo, así que vámonos, buenos días, espero que hayan pasado el mejor día ayer y que sea un muy pero muy buen día hoy para ustedes, a la Ross, más bien ya andamos en la Ross Vean, ya traigo mi carrito lleno de pedidos que se hicieron del video de ayer, así que ahorita vamos a mirar un poquito de esto, vean esta belleza que tenemos aquí enfrente, me encantan los colores Y más que tiene mixto en rojo, este está por 22 dólares, pero vean que hermosura Aquí en la parte de atrás tienen a esta doña que algo ha de hacer, algo ha de hacer, a lo mejor ya ni tiene batería No, ya no tiene batería, este es de 22 dólares Para el Halloween y parece que este es para el centro de la mesa, verdad Este es de 10 dólares Y aquí está otro, este también de 9 dólares Miren este, uy, ay Dios mío, qué cosas, qué cosas hacen Estas son de 20 dólares, vámonos ya de aquí Ven aquí las almohaditas también, muy pero muy curiositas Creo que hay un pájaro, es un búho, miren nada más, por 9 dólares Quizá alguien lo dejó por ahí Aquí tienen las almohaditas decorativas Este es de 15 dólares Y luego vean este Esta es de 13 dólares Y la de atrás, ya de una vez se las enseño Esta es de 15 dólares Aquí está todo lo de casa Ahorita está súper bienito Pero a lo que escuché se va a escasear esto Estos son los rumores que se corren ahorita aquí por las tiendas Así que, oh, o más bien aquí en Ross Ven un elefante Este es de 10 dólares De 7 dólares Como un floridito, ¿no? O para adorno Tienen un poquito de todo Este es de 14 dólares Este está precioso Dos elefantitos arriba de su mamá 15 dólares Unos avioncitos Aquí miren la parte trasera Este es de 9 dólares Y esa sí O no, es solamente un avión Fíjense que eran varios avioncitos Y luego aquí está esta torre Esta es de 11 dólares Un elefantito de madera Por 9 dólares Vean esa Está algo diferente Esta es de 20 dólares Y esos se me figuran como en el rancho Mi papá tenía varios de estos calaveritas en la pared Ah, no, era mi hermano Creo 9 dólares por esta Vean los adornos grandes Qué belleza Ay, este está divino Me encanta ¿Será pesado? No está nada pesado Este es de 17 dólares Tiene su velita artificial ahí Y sí, tiene para baterías Está bello Y tiene ahí para colgarse también Vean esta cosa Que no la voy a poder levantar Pero ya encontré el precio Este es de 25 dólares Pero vean que Mega Florero Yo lo usaría como florero Está bellísimo Me encantan las cosas así Que se miran como Viejas o Antiguitas Me encantan Este Elefantito Por 20 dólares Vean una familia Más bien una mamá Con sus hijos Este es de 13 dólares Y este señor Creo que está enfadado de la vida No quiere escuchar más De nada Este es de 28 dólares Aquí es un relojito Por solamente 15 Una camarita En dorado Por 8 dólares Poco a poquito se llenó Ni cuenta me di ¿Saben por qué? Porque casi nunca Venemos a esta sección Miren estas gallinitas Preciosas ¿Están pesadas? No, están súper Llevenitas Por 5 dólares 8 dólares Por estas Igual 8 dólares En qué belleza Me encanta Me encanta Esta sección Y desde el principio Les decía Me encanta Venir a la sección De plantas Porque yo soy Como un gusano Que me encanta Lo verde Estas son de 8 dólares Se pueden colgar Y esta es Para varias macetas Que también está divina Es solo una pieza Miren Me acabo de dar cuenta Que se cierra En solamente Una línea Que está perfecto No ocupa No ocupa mucho espacio Dejen la brolla Para poderles enseñar El precio Y es de 35 dólares Me encantó Se le pueden poner Bastantes macetas Ahí Miren este Este es de 17 dólares Y mi flor favorita Los girasoles Por solamente 10 dólares Aquí está Esta que también Está sencillita Pero preciosa Esta es de 9 dólares Y vean Esta Qué belleza De color Por 11 dólares Estas amarillas Bellísimas El color Muy llamativo Por 13 dólares Ay Dios mío Mi debilidad Vean nada más Qué preciosura Esta es De 17 dólares Son sencillitas Pero un adorno Muy bello Para la casa Por solamente 11 dólares Ay Para donde quiera Que veo Miro más Cosas bellas 16 Por este Y vean Es todos Estos Por 7 dólares Qué cosas Tan preciosas Está sencillito Pero el adorno Precioso Quiero comprar Todo para mí Para quedármelo yo Una calabacita Esta es De 7 dólares Vámonos Vámonos Que si no Aquí nos podemos Quedar Todo Ay 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 Todo el día Pero aquí parece Que tienen Toda otra Sección Vean Este dice Hola Por solamente 7 dólares Estas piñitas Como calendario Están muy preciosas Este es De 8 dólares Together Juntos 7 dólares Por este Y ya ven Que para navidad Nos traen Todo lo brillosito Todo lo de cristal 13 dólares Por este Y para año Nuevo 4 dólares Esta vez Una velita Por solamente 7 dólares En estas Es como Una cajita Verdad O tal vez No 13 dólares Por esta Y esta Es de 10 dólares Miren Estas bellezas Yo sé que A mi hermana Lidia Le encantarían Estos 18 dólares Por esto Tienen Varios Todo lo Brillosito Ay que bello Me encanta Dorado Y brillosito Este por 16 dólares Esto es En rojo Por 8 dólares Aquí este Este también Este está Precioso 8 dólares Por este Miren Estos Como Vuelen Ricos La verdad Pasa uno Por aquí Y puede Olerlos Este es De naranja Con canela Y son De 5 dólares Igual Estos Pero este Es de Rainforest Jasmine Por solamente 5 dólares Velitas Por todas Partes Les digo Que en esta Temporada Riquísimo Que vuele Toda la tienda Con las velitas Que tienen Aquí 5 dólares 8 dólares ¿Dónde está el precio De esta? Siempre lo agarra Uno por el lado Donde no está El precio 11 dólares En estas Preciosuras Ya que se terminó Uno la vela Se queda Con Este Están Preciosos Y Igual No le dio El precio Veamos Este A lo mejor Acá lo encontramos O a lo mejor No lo tienen No, no tienen precio Así que como decimos Aquí Gratis También ya están Llegando las velitas Navideñas 8 dólares 6 Y aquí están Las de color verde Quería enseñar el precio De estas Porque se me hicieron Muy bonitas Y ninguna Tiene precio Venganse todas Porque parece que Todo está gratis Hoy Se les estaba olvidando Ponerles el precio En la bodega La verdad Sabe que andan Andan muy ocupados Vean que bellezas Veo aquí Por 22 dólares Este Y miren este Con el girasol Me encanta Este es de 15 dólares Y estos me encantan más Este es de 13 dólares Es como una ventanita ¿Verdad? Está como decorada Qué belleza Qué belleza Y vean el calabacero Acá de este lado Por todas partes Vean estas calabacitas Como para poner gravy O algo así Cremita Estas es de 5 dólares 10 dólares Por esta Este no Por solamente 10 dólares Estas están preciosas Miren nada más Se les pueden poner velitas aquí Por 15 dólares Esta calabaza Esta calabaza está muy extravagante Se figura como un pájaro Por las plumas 9 dólares Ay Me quiero llevar todo Ayúdenme Ayúdenme a llevarme todo 14 Estas por 9 Todas las toallitas Están en 6 dólares Y son varias toallitas Vean Así Y aquí están Estos para colgar su arreglo navideño Estos son de solamente 5 dólares Luego estos de angelito Igual Vean acaban de sacar el carrito Lleno de cosas Vean estas velitas Vean creí que eran velas Pero no Ahí tiene para ponerle las baterías Tienen en snowman así Y luego en otro Pero en azul Miren para su jabón Por solamente 6 dólares Acá de este lado Tienen todas las otras cosas de navidad Aquí está para poner nuestros Panecitos Para la fiesta Donde nos van a invitar ¿Verdad? Tecolichis Vamos a ir Por 7 dólares Allá lo tienen en rojo Que está también muy bonito Vean aquí tienen las toallitas navideñas También ¿Qué tienen perritos? Creo que tienen perritos Esta es de 4 dólares Y me imagino que estas van a ser como de 7 Vamos a ver Un cálculo Nada más ¿Dónde estás? Precio 7 dólares No Si ya soy experta Me deberían de poner a mí a poner precios Porque la verdad Ya todo Le tengo el precio correcto Aquí les voy a tener que adelantar la música Porque si no Nos van a cancelar el video Vean para poner sus fotos Por 22 dólares Luego ese letrerito Este otro Y el precio siempre Tiene que estar en la parte trasera 10 dólares por este Y luego aquí tienen uno De 10 dólares también Vean para colgar una fotito Y este es de 6 dólares Oigan Esto me gusta Me gusta Me gusta andar mirando las cosas de casa 7 dólares por este Está muy bello ¿verdad? Y aquí están para cortar sus galletas Por 6 dólares Hay un poquito de todo aquí 5 dólares Estos son plásticos Papeles para la fiesta A la que nos van a invitar Ya les dije 11 dólares por este Servilletas por 4 Y platitos por 3 No mis amigas Si aquí ya Ya Es navidad completa Les digo Donde quiera Tienen cosas Vean nada más Esto es para poner sus cartitas 17 dólares por esta 17 dólares por esta Ya Nos ganaron Y estamos que en octubre Todavía ni pasa Halloween Y ya está todo lo de navidad Vean nada más Todo en el red Las toallitas para la cocina 5 dólares Igual Otra Esta del carrito También me imagino Que ha de ser 5 dólares En rojo Vean nada más Se las voy a ir enseñando Que al cabo ¿Qué? Ya sabemos cuánto cuesta Vean y luego Los tapetes Que estos no son caros También Son muy pero muy económicos 8 No son de 9 dólares Vean esta Esta preciosura También 10 dólares Otros 10 dólares 6 Solamente Es el mismo Este es así Parece que hay puros de Snoopy ¿Verdad? Creo que este de aquí De la orilla Estos son como acolchonaditos Este es así Y es de 10 dólares Y aquí tienen más Pero no Aquí podemos Llevarnos todo el día 9 dólares Por este Y los de abajo No se los puedo enseñar Porque no tengo Tres manos Ya Vámonos Vámonos Tuve que salir De las casas De la cocina Porque la verdad No paro Les enseñaría Bolsas Pero ayer ya miraron Bolsas La verdad Mis amigas Me encanta Me encanta Todo lo que miramos Especialmente Es como si me dieron Un dulce Un dulce El andar En las cosas De casa Me encanta Todo lo que veo Y me divierto Es lo malo ¿Verdad? Ya estamos en picada Bueno Las dejo Que el eterno Me las bendiga Las miro hasta mañana Besitos a todas Adiós Especialmente El El Deja ¡Suscríbete!